Pelotero pone un huevo y qué manera de ponerlo dentro de una menor, supuestamente y alegadamente este pelotero que ha estado con múltiples menores, pues no acudió a la citación de la Fiscalía, donde pueden ver en pantalla a la magistrada Holgadina Llaverías. Una magistrada intachable, una magistrada que es imponente a la hora de realizar sus oficios y que no se dobla, incorrompible, los recibe porque los peloteros tienen mucha fama de que por el dinero pueden comprar todas las leyes que le da la gana aquí en República Dominicana y creen que pueden comprar la justicia y los fiscales. Y en este país hay fiscales serios que no se doblan. En este país hay fiscales que andan por la derecha y esta es una de ellas. Yo quiero decirles que a pesar de que Wander Franco, el pelotero, no asistió y está siendo buscado, por lo que él mismo está diciendo yo soy culpable, yo estoy con diferentes menores. Wander Franco está corriendo y cuando usted corre un hecho es porque usted es responsable y tiene miedo de enfrentar los cargos. Ahora bien, República Dominicana, le estoy dando todo el apoyo al Ministerio Público, pero me voy ahora al nivel de la calle, al nivel del tigre, me quito la chaqueta, me voy al nivel del tigre, pero justicia dominicana, le mando este mensaje y aporte. Ustedes saben cuántas menores hay ahora mismo pariendo en los hospitales que no son buscadas por nadie. Yo les sugiero a ustedes que perdamos esa selectividad y que preparemos asistentes de fiscales y ponerlo en cada hospital del país y cada vez que llega una menor embarazada se le toma el nombre y se sale a buscar la persona con la que esta está o estuvo, sea el padre. Si es uno, pues ese se busca, si es todo con cinco y no saben de quién es, entonces esos cinco están presos, cuando el niño está naciendo se le hace el ADN y el que es el que va a coger la cuava. Porque aquí, si es el hijo del colmadero, ahí todo el mundo está preso. Ahora, si es con el delivery, ni caso le hacen porque el delivery no tiene con qué resolver. Entonces, aquí veo muy mal que este caso de menores que también están de bandidas en la calle y mostrándose en la discoteca, en los videos y falsificando cédulas. Escúcheme bien, fiscalía, hay que crear consecuencias para las menores que hacen cédulas falsas para brindársele a los muchachos que tienen dos pesos, que andan en la calle, que ven que tienen carros alta gama, que tienen apartamentos, falsifican las cédulas y lo ponen a dar vuelta. La pregunta es, atención a la fiscalía, que están cayendo mucho, mucho están cayendo. Entonces, aquí hay muchas menores que están de bandida, hay mucha gente que tiene menores embarazadas y no se le ha hecho nada. Y a los que tienen dinero, se les pone más el énfasis. Pero estoy de acuerdo en este caso de Wander Franco, porque hay que poner el ejemplo y apoyo, sí, a la fiscalía y todo su cuerpo de la Procuraduría. Sazonando a los famosos, siendo objetivos, recuerda, ofertas en Don Lolo Joyería para terminar el año, ofertas Don Lolo. Alfredo Aros, reparación en la moca, ahí está Alfredo, todo lo que sea BMW, Mercedes, Toyota, el carro de lujo. Si te cae un hoyo, se rompe tu aro, ve donde Alfredo, no importa cómo queden, el aro queda nuevecito donde Alfredo. Dinner in the Sky en Punta Cana, ve a cenar, a terminar el año en el aire, la mejor fiesta, comida, diversión con Dinner Sky. Rumaca Muebles en Baní, llama ahora mismo, Rumaca Muebles, tiene lo que necesitas para terminar el año amueblado. Chester Smartphone, Chester, Chester Smartphone en Punta Cana, el más duro en tecnología. Si es Apple, él lo tiene. Autoservicio César, el monstruo de la zona oriental. Termina este fin de semana de Navidad con César Auto Import, Janceli Auto Import en la zona oriental. Así que ya lo sabe, ahí está César, el monstruo. Botellas Milus, escucha bien, mujer. Termina este año con Katerin. Escúcheme bien, Katerin tiene la botella que tú necesitas en Botella Milus, para que te pongas ready, para que te sanes, para que todo lo que tengas, deficiencia, anemia, si quieres tener un embarazo. Es Botella Milus, me la dan en pantalla ahí. Katerin, Botellas Milus. Así que ya lo saben. Y la española es la cerveza, la española sazonando a lo famoso. Recuerden bien, sigan en Instagram, sazonando Radio Show, y haz tu hogar en Presidente Esport, la banca de las verdaderas apuestas. Así que ya lo saben. Big or up, big or up, no puede faltar tu big or up este fin de año. Así que arranca a pedir para que vendas, arranca para que seas distribuidor. Llama ahora mismo, escribe, haz tu pedido de big or up, big or up, la fortaleza. Y miren qué bella está Katerin, Katerin, hermosa, la estrella de Botellas Milus. Ay, 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 ay. Muy pronto estaremos viendo cómo esta emprendedora le estará dando los tips a esas mujeres para que aprendan cómo emprender. Es una monstra, Botella Milus. Y Hotel Platinum en Santiago, Hotel Platinum, este fin de semana vaya al Hotel Platinum. Vamos allá. Hansel Antigua, sígueme en Instagram y sígueme en todas las redes sociales.